Tremendo bicho saco Te cansaste? Si, si, cansé Bueno, ahí está la pieza del compañero Martín Se dio Felicidades Tremenda Está tremenda Saludos para todos Amigas y amigos, ¿cómo están? Ahora estoy bajando Me voy a juntar con Martín y Claudia de vuelta Y nada, vamos a probar De vuelta en Punta Gorda A ver qué tal A ver qué tal nos va Y nada Vamos a ver qué onda Esto de bajar las escaleras Crabando no No es lo mío Espero no caerme porque Se me va a partir todo Y no estáis Mira, mira Nos paramos en el muro ahí Nos sentamos allá en la roca Y allá atrás Cuidando a los allá Espero que veas Me va a ir No es como un mirador Y no es algo Si, si, si Bueno, me descargué Me encarnaron todo, tíos lindos cabezazos, ahora voy a encarnar ahí con el camarón, vamos a ver qué tal sale, me parece que tengo ahí enganchado, a ver, no jodeme que enganché, estoy de vuelta ahí, seca, a ver, la primera, esta va para el agua, para el agua o para el gatito de los amigos, la compañera Claudia está sacando una, a ver, ahí va, ahí viene, una arrancaderita, muy bien, can you see that? ¿Eh? ¿Me lo cortaron? Porque mirá que no sentí ningún enganche, vino tranquillazo. ¿Qué es esto? Hay una pescada que no habría más. ¿Puede ser un burel o algo? Puede haber burel, sí. Pero es un burel que está contigo, está contigo, está contigo, está contigo, está contigo, está contigo. No sé, está picoteando, yo voy a recoger. Vamos a sentir primero. A Martín le pegaron la llevada, a ver si se viene, voy a levantar la mierda. A Martín le están doblando toda la caña. A Martín le están doblando toda la caña. A ver. Ahí le viene. Ahí lo vemos. Ahí se ve. Ahí se ve. Miren esta onda Martín Tampás lo tenes enganchado Allá está Allá viene Viene ahí Ahí va Ahí va Una traje, no se vuelve No pasa que dispara por cualquier lado Tremendo El compañero está trayendo A ver No viene ahí o si Mochelo mierda Bueno Vamos a encarnar con Lisa entonces Y un piojito que encontré por ahí Porque El amigo Martín agarra y me dice Negro, vos tenés que encarnar con Lisa Porque La Lisa La aguanta el cuero O sea, vos encarnás con Lisa y te aguanta Porque vos encarnás con camarón Y te lo descarnan Y la Lisa Al tener un cuero ahí Aguanta más Y el pescado grande tiene que comer Y el compañero Martín El amigo Martín Ya sacó una corvina grande Arriba grande Y la otra vez sacó Dos corvinas grandes también Así que Si él hace y saca Hay que hacerle caso Así que nada Si el compañero Martín lo dice Se hace Esto es un dato, ¿no? Que me estaba pasando Estaba cortando pilas de anzuelos Y yo no sabía si era burel o anchoa Pero Después me cortó más arriba el anzuelo Y... No tiene sentido Esperemos no cortar ahora No sé si se llega a ver allá A lo lejos Hay un señor que parece que está sacando Una corvina Se hace una mierda Bueno y ahora, diez minutos después El compañero Juan Sacó acá una Una carbonera Tremenda Está bien carnado con camarón y langostino Ahí está el compañero Felicidades Y bueno, a ver si sale otra A ver qué tal Bueno, no se había grabado bien Pero Ahora Claudia sacó una roncaderita Vamos a Muy bien Muy bien Felicidad Felicidad Bueno, segundo día que venimos consecutivo Vamos a probar a ver si sale otra corvina Hay pila de gente acá pescando fácil Hay una, dos, tres, cuatro... Te diría más de unas, no sé, doce cañas fácil Este... Y nada Está re lindo el día La verdad, tremenda tarde Tanchadito Medio bajo Y está, estamos probando acá A ver qué sale Yo no estoy contento Yo también estaría realmente contento Yo también estaría realmente contento Bueno, acá a Martín se ve que sigue de racha. Ahí está el apoyo técnico de audio. Bueno, la primera de la noche. ¿Qué es linda? Demé. ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a mirarlo. Acá. No sé si quiere ir. Ahí se fue. Una de la mañana, hicimos un calderín improvisado y acá hay más jugo, está minado. Vamos a ver si podemos agarrar alguna. Casi, casi. Sí, sí, la vi. Casi agarra una grande. Están sacando un par. Ah, pegan ahí en el borde pero no dan a nada. Sí, sí, sí. ¿Qué es? Ay, no, no. Martín. No. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Gracias por ver el video.